Hola amigos, con estas dos cobayas, Adán y Eva, os voy a explicar la diferencia real que hay entre un macho y una hembra. Siempre nos preguntáis cuando vais a coger una cobayita, ¿qué es mejor, que me cojo un macho o una hembra? Bueno, en principio no hay nada mejor, nadie es mejor por ser chico o por ser chica. Como generalidades sí que os contaremos que el problema de los machos es que hacen un poco comportamiento de marcaje cuando entran en celo, pero quizás en los que menos se nota, y que las hembras tienen celos constantes. Siempre os decimos que incluso sea macho o sea hembra, lo recomendable es esterilizarlas si no vais a querer criar en casa. Os quitáis un montón de problemas de salud y problemas de comportamiento también. Pero, además, sabéis que las cobayas son realmente difíciles de distinguir, el sexo de macho y una hembra. Y por una cosa que os voy a contar ahora, muchos de vosotros pensáis que los machos son hembras. Y es por las tetillas, ¿sabéis que tanto machos como hembras tienen las tetas desarrolladas? Pues bien, este es Adán, es el chico. Y si os fijáis, tiene unas tetitas bastante marcadas. Y no por eso significa que sea hembra. Ahora, ¿qué prueba hay que hacer para saber si son machos o hembras? Fijaos. Vamos a hacer un poquito de presión en la base del pene y en machos, ¿veis? Como podemos incluso exteriorizar. ¿Veis? Bien. Esto significará que es macho. La apertura es muy parecida tanto en macho como en hembra, pero el macho, al presionar, conseguimos exteriorizar el pene. Y, además, los testículos se notan relativamente bien. Pero hay muchos de ellos que los tienen internos, los tienen abdominales, sobre todo cuando son pequeñitos. Y en ocasiones no es tan fácil de ver. Pero sí que al hacer presión, conseguimos que el pene salga hacia afuera. Bien. Por tanto, Adán, un macho. A ver, Eva. Se ha escondido. No quiere que la veamos. Ven para acá. Ven para acá. Ven aquí. Ojo, lo ponen todo perdido. Son dos. Me vais a tener que perdonar. Pero es que, como bien sabéis, no tienen control de esfínteres. Entonces van haciendo cacas conforme les van viniendo. Pero no pasa nada. Estas cacas son secas, son duras, no huelen mal. Parecen hasta incluso con guitos. Voy a limpiar esto un poco. Disculpadme un segundo. Bueno. Venga, pues vamos con Eva y os voy a enseñar la diferencia de la hembra. Como antes os comentaba, mirad, las hembritas también tienen tetillas, ¿vale? O sea, esto no nos vale de diferencia con el macho porque son exactamente igual. La única diferencia es que, si es verdad, que cuando están preñadas o tienen cachorritos, pues las tetas se ponen un poquito más grandes. Pero ya os digo que las tetas no es algo para tener en cuenta. Sí que en los genitales, si hacemos presión, vemos que, a diferencia del... Antonio. Dime, Juli, ¿qué te pasa? Nada, que ayer me torcí el pie y no veas tú lo que me llega a doler. A ver, se puedes echar un vistazo a ver qué... Venga, siempre me haces lo mismo, ¿eh? Lo que tenemos ahí, yo qué sé. A ver, ¿cómo te lo has hecho? ¿Qué te ha pasado? Ah, me lo torcí, me lo torcí a bajar de la escalera y... Estás bien aquí, ¿eh? Ahí, ahí es donde me duele, ahí. Vale. Ah, vale. Es que ese... A ver, seguramente tengas un esguince. Esto tienes que ir al médico, ¿eh? Vale, vale, correcto. Pues ya, Irene, no te preocupes. Vete al traumatólogo, no lo decís, ¿eh? Sí, mejor, mejor voy a ir. Nada, gracias. Sabes que siempre visitar a un buen veterinario, aunque no seas traumatólogo, siempre voy a ir. Bueno, el consejo es lo bueno. Venga, cuídate. Vale, perdona. Nada. Sí, es todo tuyo. Vale. Venga. Venga, vale. Bueno, ya sabéis que perdonarle es que él es así. Bueno, como os he comentado ya, lo de las tetitas lo sabéis, pero lo que no sabéis todavía es que cuando hacemos presión en el área genital, aquí no vamos a poder exteriorizar ningún pene, evidentemente, ¿vale? Por tanto, la hembra, al presionar, lo único que vemos es que no sale el pene y esto sería la diferencia y por eso sabríamos que es la chica. Perfecto, pues bueno, ya más o menos ha quedado todo claro. Son difíciles de diferenciar, os digo que hay que ser relativamente experto y se diferencian mucho mejor cuanto más mayores son. En cachorritos, la verdad, que es algo más complicado. Así que nada, nos despedimos. Espero que hayáis entendido bien la diferencia entre chicos y chicas y poco más. Yo había dejado aquí unas catas, ¿no? Yo había dejado aquí unas catas, ¿no?